Bueno, mi nombre es Mauricio Beche, soy el gerente de Beche Cervecería Artesanal. En este momento del país, entre los artesanales, soy el más viejo de todos haciendo cerveza. Hace tres festivales, en el segundo, si no me equivoco, nos ganamos el tercer lugar con una cerveza en el Tiber Stout. Y a raíz de eso, un dueño de bar, un dueño de artesanbro, Paul, nos empezó a seguir, a pedir que por favor le vendíamos cerveza. Ya entrando a ese bar, cuando empezamos a vender en ese bar, el dueño del bar, Paul, me dice, ¿cómo le vas a poner la cerveza? Después de que orarnos la cabeza una semana completa, no encontramos qué nombre con él. En ese momento le dije yo, Paul, ¿qué hacemos? Y me dice, el primer Beche, como el apellido. Y yo, ¿cómo se te ocurre? Esa es la decisión más egocéntrica que he visto en mi vida. Y me dice, no, 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 aquí la gente entra y pide cerveza de Beche. El final de la historia es que se quedó Beche. Tenemos seis tipos de cerveza. Al principio les pusimos nombres. Y de hecho todavía en el mercado se conocen como ellos. Pelirroja, Hipatica, Triple C. Pero ya cuando empezamos a crecer, empezamos a darnos cuenta que esto se estaba convirtiendo en una carrera contra quien ponía el nombre más raro, el nombre más irreverente, el nombre más difícil de decir. Y que tuviera la mayor cantidad de dobles en ti. En ese momento nos volvimos a ver en un espejo, tanto mi esposa como yo, que somos los que estamos involucrados en eso. Y dijimos, nosotros no somos ni irreverentes, ni jóvenes para andar usando esos nombres, ni nuestra creatividad es tal como para estar consiguiendo nombres raros o extraños o diferentes. Entonces optamos por la parte de los estilos. Para el festival, venimos con tres estilos de cerveza. De las de siempre, la doble APA. Traemos una blonde, tenemos el tercer tipo que tenemos es una British Porter o London Porter, como se le quiera llamar. Nos hemos convertido en una familia cervecera. Mi hijo, uno de mis hijos, trabaja con 35 fábricas de cervezas. Le decimos el doble agente, tenemos al enemigo durmiendo dentro de la casa. Él es asistente de cervecero en 35. Mi esposa es la que se encarga de la producción. Yo paso más sentado en este escritorio, viendo cosas como siempre de plata, que es donde saco la tono para llevar adelante. Diseño las cervezas, las pruebo con un poquito de control de calidad, pero la carga fuerte de aquí la lleva Victoria, que es la cervecera encargada de la producción. Eso yo creo que es interesante porque de las cuatro personas que trabajamos aquí, dos somos familia, marido y mujer, nosotros dos nos ayudan en el resto del proceso. A todos los amantes de la cerveza artesanal, los esperamos el 12 de marzo en el Festival Nacional de Cervezas, para que prueben, por supuesto, las de nosotros, Becho Cervecería, y las de todos los demás cerveceros que hay en el mercado. ¡Gracias!